bendiciones señores automata le mandó fuego a rene brea él dice cuando va a comenzar hace un vídeo nuestro querido amigo fauto hace un vídeo diciéndole al al distinguido amigo también rebebrea diciéndole cuándo es que tú vas a comenzar a hacer los cambios en telemicro y este fue el vídeo que fue automata hizo se lo voy a poner por aquí para que los los francotiradores que solamente viven acechando los vídeos que yo hago para mandarme fuego y para decirme de todo de manera impiadada no digan que yo me lo inventé esto no digan que yo me inventé esto por eso voy a poner el vídeo yo casi no pongo vídeo por cuando hablo de falto voy a poner vídeo porque tiene unos 1 bueno no voy a calificarlo tiene una persona al lado que tú no puedes decir una pizca de él porque ahora me salen como león y a comerte te vamos a poner el vídeo de los automata dijo renebrea renebrea cuando es que tú vas a comenzar a funcionar renebrea aquí estamos los mismos comediante moviendo la escenografía moviendo la escenografía tenemos gente invitada tenemos de todo invitados a cuando te tuvo a meter manos ya tenemos cuánto desde cuando tú estás nombrado renebrea montando montando vaina mira nosotros mismos cambiando la escenografía se van a las tres de la tarde la maquillita se van a las tres que tiene inteligencia los tramos ya se van a las tres cuando tuve a meter manos renebrea renebrea cuando es que tú va a comenzar a funcionar renebrea aquí estamos los mismos comediante moviendo la escenografía moviendo la escenografía tenemos gente invitada tenemos de todo invitados a cuando te tuvo a meter manos ya tenemos cuánto desde cuando tú estás nombrado renebrea montando montando vaina mira mira nosotros mismos cambiando la escenografía se van a las tres de la tarde la maquillita se van a las tres que tiene inteligencia los tramos ya se van a las tres cuando tú vas a meter manos renebrea renebrea cuando es que tú vas a comenzar a funcionar renebrea aquí está bueno ustedes lo vieron pero no me inventé yo porque porque si yo hago este vídeo puede venir una retajida de cosas a decir usted no es cristiano no de esto yo soy un tipo que hago comentarios y sobre todo cuando suele algo de pasar en tele micro yo lo comento porque es mi antigua casa lo comento sabe porque porque me duele tele micro porque porque a diferencia de muchos yo construí esa planta televisora y me duele esa planta televisora entonces cuando sucede algo ahí yo no puedo quedarme con los brazos cruzados cualquier cosa que sucede ahí que sucede en tele micro sea bueno sea malo sea lo que sea yo tengo que estar al tanto porque si yo tengo que ir a defenderlo yo lo defiendo porque así es esa planta televisora para mí por eso a veces yo hago comentario de ella como este comentario que está haciendo me impactó mucho y está este comentario que hizo el distinguido amigo mi amigo fauto sepan ustedes que yo hice hace mucho tiempo la pase con fauto por aquella vez que yo dije que le habían votado de tele micro fue una información que yo recibí él se lo encontró mal y discutimos de manera personal posteriormente a eso hicimos la pase y somos bastante amigos y cualquier cosa que sucede entre él y yo entre fauto matillo es entre él y yo yo me comunico con él todo prácticamente interdiario cada vez que puedo lo llamo dime cómo tú estás y somos bastante amigos entonces cuando cuando un tercero se meten en algo que yo diga de fauto yo pienso que es un truso pero para yo no porque yo no voy a entrar en esos detalles ahora si me llama mucho escuche bien si me llama mucho a la atención estas declaraciones del querido amigo boca de piano como popularmente le dicen en una grabación de una serie del chavo del ocho que estaban haciendo ahí lo querido amigo fauto en el programa boca piano es un show e y tengo que decir que a veces yo dije cosas que lamentablemente yo tenía razón se la dije a muchos comediante de allá que hoy ni siquiera voy a mencionar su nombre donde yo le decían trabajan en su plataforma no pongan todo lo nuevo en la canasta de un canal en el que ustedes trabajan que hoy en día que pudiera estar muy bien pero que mañana pueden suceder otras cosas algunos humoristas amigos y que le daba consejo y que no voy a mencionar su nombre para que no digan bueno usted me está haciendo daño porque si yo lo menciono dicen que yo estoy haciendo daño como el caso de correa que terminé haciendo la pase con él pero que él decía feliz la cosa que tú dices la gente te lo cree porque tú eres una figura que tiene que ver con la nueva generación bueno pues yo me guardo de mencionar cualquier cualquier humorista de ahí que se malentienda algo que yo dije ahora si me llamó mucho a la atención estas declaraciones de fa automata porque cuando este muchacho explota escuche bien cuando este muchacho explota de esta manera lo hace por la impotencia escuche lo que lo voy a decir porque yo trabajé ahí yo fui productor de programa creo que fui junto con rafael alduey sin temor a equivocarme el primer productor de un programa de humor en telemicro en aquella época en que hicimos en el año 1990 hicimos noticiario desinformativo primer productor de un programa en telemicro de humor lo hicimos rafael alduey y yo y sufrimos mucho porque porque en ese tiempo había mucho más intereses que ahora fue a capa y espada habían personas que no voy a mencionar su nombre hoy en día periodistas que llegaron hasta escondernos lo que acepte para que nuestro programa noticiario desinformativo no saliera y nosotros tuvimos que llamar a su casa al señor juan ramón comestía el señor el casete del programa de nosotros no va a salir porque el casete no aparece porque nos llamó el control máster y él llamó a la persona que tiene que ver con eso no voy a mencionar su nombre no me lo pidan porque hoy en día es bastante amigo mío y tiene bastante medio bueno porque hace el día parecido pero a esos intereses era lo que nosotros nos enfrentábamos a esa a esa a esa a esa forma de muchos empleados de telemicro que no hacen su trabajo muchos empleados que no hacen su trabajo que se creen dueños de esa planta televisora y a los talentos les quedan mal ahora fausto está sufriendo en carne propia lo que sufrimos nosotros en la última etapa escucha lo que te voy a decir querido amigo fausto en la última etapa que nosotros hicimos la opción de las 12 donde muchos califican como un fracaso bueno yo no he fracasado porque yo sigo activo con dos y con dos millones de seis con 200 mil seguidores lo que significa que lo que yo hago gusta no gustó el respaldo que recibía ya porque porque sucede sucede sucedía lo mismo que está sucediendo ahora mismo en el programa de fausto que está disgustado que dice que lo que está pasando aquí donde está la otra molla donde está esto donde está lo otro tiene los comediantes que o sea todo ese tipo de cosas y afortunadamente fausto tiene la suficiente fuerza porque telemicro no le convendría no le convendría prescindir de la su principal figura en el plano del humor que es el boca de piano quien yo he calificado en muchísimas ocasiones él lo sabe que eso es lo que yo siento como el mejor comediante por encima de cualquier cosa porque siempre he dicho que raymond y miguel aparte de todo el talento que tienen han tenido éxito por lo organizado que son son dos hormigas trabajando esos tipos no paran de trabajar pero fausto no trabaja y aún así tiene éxito entonces mi querido amigo ese problema que tiene fausto en esa planta televisora lo han tenido mucha gente y se astilla y se cansa y entonces tiene que mandarle fuego a quien a la persona encargada de todo lo que es el talento el renebrea que es tengo que decir que es un amigo de bastante tiempo y que es una persona muy preparada es uno de los mejores productores de espectáculo que tiene este país conoce a renebrea trabajando para fernando villarón en aquel tiempo y creo que hay que darle su tiempo como 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 productor general de telemicro hay que darle su tiempo pero uno se desespera y entiendo a fausto fausto se desesperó y dijo me renebrea que es lo que está pasando que es lo que pasa mira cómo están los comediantes cargando la escenografía vieja porque no nos hacen escenografía nueva y es que fausto también tiene que entender que estamos en unos tiempos modernos hay que decir que estamos unos tiempos bien bien pero bien modernos así es que vamos a dejarle con el vídeo de fausto bata porque tengo una llamada y vamos a bendecirle a todos desde bendiciones renebrea renebrea cuando es que tú vas a comenzar a funcionar renebrea aquí estamos los mismos comediantes moviéndole escenografía moviéndole escenografía tenemos gente invitada tenemos de todos invitados a cuando que tú vas a meter manos ya tenemos cuánto desde cuando tú estás nombrado renebrea montando montando vaina mira ver nosotros mismos cambiando la escenografía se van a las tres de la tarde la maquillita se van a las tres que tiene inteligencia los tramos ya se van a las tres cuando de tu mente mano renebrea 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 cuando es que tú vas a comenzar a funcionar renebrea aquí estamos los mismos comediantes moviéndole escenografía moviéndole escenografía tenemos gente invitada tenemos de todos invitados a cuando que tú vas a meter manos ya tenemos cuánto desde cuando tú estás nombrado renebrea atención mi gente querida a mi gente bella le habla jonaza viñón de aquí desde power 13 la más dura de new york si usted quiere estar informado de todo lo que pasa en la república dominicana le invito a que persiga el perseguidor félix peña la tata se lo dice jonaz de aquí desde power 13 la más dura de new york félix peña la tata peña gómez 25 años después biblioteca pedro mir auditorio manuel del cabral peña gómez 25 años después universidad autónoma de santo domingo peña gómez 25 años después este segmento lo presentamos a nombre de jonaz mueble de nuestro amigo jonaz sabiñón nuestro amigo jonaz sabiñón es el dueño de jonaz mueble ahí te puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodomésticos jonaz mueble y un producto que cura todo es el never time never pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo never pain compra venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a jajajaja vaya la fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones y yo creo en ti en que no pueden usted esta inversión de ambiótica que se ha generado ha sido producto de una instabilidad y una economía bien dividida por el señor presidente de la república una política de inversión productiva y nosotros no decimos nada no hablamos de eso no despertemos de eso hay presidencia de la república en un lugar rural el partido tiene un 42% volando eso es bueno pero podría ser mucho mejor que todos nosotros juntos decidimos que el presidente de la república dominicana que dio más de un 55%